Muy buenas tardes, vamos a continuar, esta es la segunda clase de homilética, vamos a estar mirando el día de hoy algunas partes del sermón, es lo que queremos hacer, mirar algunas partes del sermón que son muy importantes, la vez pasada si ustedes recuerdan veíamos lo que es el predicador, lo que es el predicador, lo que debe de ser el predicador, lo que debe vivir el predicador, el testimonio del predicador, y hoy en día nos vamos a enfocar totalmente ya entrando a lo que es el sermón y algunos sinónimos que finalizamos la vez pasada y que estábamos viendo eran los siguientes, algunos sinónimos que vimos fue al sermón se le puede llamar también predicación o también se le puede llamar mensaje, también se le puede llamar plática, una de las grandes preguntas que se me han hecho es, ¿puede un sermón o puede hacerse un estudio como un sermón? y yo creo que si, esa es la manera que yo lo hago, yo he visto que mucha gente lo que hace con los estudios es que simplemente toman su Biblia y van viendo versículo por versículo, versículo por versículo, pero lo que yo he hecho en los últimos 15 años es que realmente me he tomado el tiempo para que cada estudio tenga la misma estructura de un sermón y la forma en que me ha ayudado a mí es que tiene un propósito ese estudio y ciertamente me ayuda a organizar mucho mejor y a ordenar mucho mejor el sermón y el estudio, entonces por eso les digo que es muy muy importante este, cuando decimos sermón estamos diciendo predicación, cuando hacemos predicación estamos diciendo mensaje o plática, es muy común escuchar cuando alguien dice, ah que bonita predicación hermano, que buen mensaje nos dio el día de hoy, que buena plática, todo esto es referente a la idea del sermón, ahora vamos a hablar de algunos de los términos del sermón, uno de los términos del sermón, por ejemplo, la primera definición la tenemos en la página número 7 de su bosquejo digital, también de su bosquejo impreso y dice, la predicación es la comunicación de la verdad por un hombre a los hombres, es verdad, la predicación es la comunicación de la verdad que es la Biblia de un hombre hacia los hombres, hacia los hombres, eso es correcto. La segunda definición es, la predicación es la verdad divina a través de la personalidad humana para la vida eterna, es correcto, esto es, la predicación es la verdad divina, lo que Dios quiere que sepamos a través de una persona humana para que tenga la vida eterna, es correcto. Número 3, la tercera definición es, la verdad divina comunicada a través de la personalidad, es decir, la verdad de Dios proclamada por una personalidad escogida con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Muy correcto, es verdad. La cuarta definición es, predicación es la comunicación verbal de la verdad divina con el fin de persuadir. El propósito de organizar un sermón, predicación, mensaje, práctico, estudio, es que la gente que te escuche sea persuadida a actuar con respecto al mensaje que tú les has dado. No quieres tú dar un mensaje y que ellos no hagan nada al respecto. Realmente la manera en que tú organizas tu sermón va a indicar si ellos van o no a responder a ellos. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo, pero nuestro trabajo es organizar el mensaje de tal manera que la gente se sienta persuadida para hacer algo al respecto. Para hacer algo al respecto. Vamos a ver algunos comentarios sobre la primera definición. Esta definición tiene dos elementos. Uno, la verdad y la personalidad. No se puede prescindir de alguno de ellos y seguir siendo predicación. Quiere decir que si la verdad más cierta y la declaración más autoritativa son comunicadas de otro modo que no sea a través de la personalidad de un hombre, no es predicación. Supóngase que esta verdad está escrita sobre los mismos cielos o que está incorporada a un libro que haya sido escrito por una pronunciación directa de Dios y que ha perdurado por tantos años. Que la vida y personalidad de los escritores haya sido borrada, esto tampoco es predicación. La idea tiene que ver con que Dios nos dio la escritura, pero de alguna u otra manera tiene que entrar a la personalidad humana para que cuando sea promulgada o explicada, verdad, se pueda entender correctamente lo que Dios quiere de nosotros. Algunas definiciones finales para esto. Vamos a ver, primero, el material, esto es, la verdad divina. Segundo, el método, la comunicación verbal. Tercero, la meta es persuadida. Esto es, la verdad divina, la Biblia, la verdad divina es el material que tenemos. El método es precisamente lo que estamos hablando, la persuasión, la predicación, perdón, el estudio, el mensaje, ese es el método, lo estamos comunicando verbalmente. La meta ¿cuál es? Que la gente se sienta persuadida. Persuadida quiere decir que va a hacer algo al respecto, que se va a convencer de tal manera que va a hacer algo al respecto en cuanto al tema que se le ha enseñado o que se le ha dado. Por ello, sabemos que ruso es un término griego, que ruso es una palabra griega y que ruso significa realmente proclamar públicamente como un heraldo, como un heraldo. Es más, el apóstol Pablo habló de que él era un heraldo y cuando dijo esto, lo explicó de una manera muy poética en una pequeña parábola que da en primera carta de Corintios 9, versículo 27, dice, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que a mí no he sido heraldo, ahí está la palabra, heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado. Que ruso significa realmente eso, que ruso significa predicador, proclamador de algo. Por ejemplo, si tú quieres decir, yo predico la palabra de Dios en medio, dirías, que ruso to lagan tu deo. Yo predico la palabra de Dios, que ruso significa eso. Es más, en la oficina allá atrás, en el anuncio, tiene palabras hebreas para lo que es predicador, es lo que dice en hebreo, predicador, proclamador, heraldo. ¿Ok? Evangelio o evangelizo significa cualquier mensaje que sirve para alentar a aquellos que lo reciben. Evangelio, evangelizo, ¿verdad? La palabra evangelio está partida en dos ángelo y Eva. Eva ángelo, que significa buena noticia o buena nueva. ¿Cuál es la meta? La meta es persuadir como lo hiciera Pedro y como lo hiciera Pablo. ¿Cuántas personas persuadió Pedro en su primer sermón? Tres mil. ¿Y cuántas personas persuadió Pablo a través de sus predicaciones? Miles, miles. Es más, hasta el día de hoy son sus cartas que utilizamos nosotros para persuadir toda, toda vía. Toda vía. Recuerden que la meta total es persuadir, es persuadir. No se les vaya a olvidar. Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre esto y quiero decirles lo siguiente, que vamos a ver el término del sermón, el término del mensaje y el propósito del sermón. De esto sí quiero hablar un poquito más porque ya estamos entrando en la materia que nos interesa. ¿Ok? Una vez más, ¿cuál es el material? La verdad divina, la Biblia. ¿Verdad? ¿Cuál es el método? La comunicación verbal. ¿Cuál es la meta? Persuad. Se puede ver de esta manera. ¿Ok? Se puede ver de esta manera mucho, mucho mejor. ¿Ok? El propósito del sermón es como si fuera el blanco al cual quieres llegar. El propósito del sermón es el blanco, la meta a cual quieres llegar. Se podría ver de la siguiente manera. Se podría ver como la flecha siendo el mensaje, siendo tirada hacia el blanco, hacia el blanco. Esto es el propósito del sermón. Es muy importante porque es la meta. Es el blanco, realmente es el objetivo. Es lo que se quiere tratar al final del sermón. Tú no puedes comenzar a preparar un mensaje, un estudio, un sermón, si no tienes una meta. La meta va a indicar lo que, cómo vas a dirigir tus hermanos. Es el objetivo de todo el sermón. Si no tienes eso claro, vas a batallar muchísimo. O sea, antes de empezar un estudio tienes que decir, ok, ¿cuál es mi meta a través de este mensaje? ¿Qué quiero persuadir? ¿En qué los quiero persuadir? A los hermanos, a los jóvenes o aún o aún a los niños. Y es por eso que es muy importante, es determinante, es necesario determinar el propósito. Determinar el propósito. Ok. Es muy, muy importante. La manera en que determinamos el propósito es muy, muy importante. El propósito del sermón es la meta del blanco del objetivo. El propósito es también lo que se quiere lograr con el sermón. Ahora, ¿por qué es importante? Determinar el propósito es de gran valor y de suma importancia porque aporta grandes asuntos importantes, tanto al predicador como a la congregación. Esto es, tú vas a predicar, no sé, media hora, 30 minutos, o hay veces te pueden dar una conferencia de una hora. Ustedes recuerdan, en la última clase veíamos que para una hora son ocho horas de preparación, para media hora son cuatro horas de preparación. Entonces, cuando tú vas a dar un seminario, por ejemplo, de 40 horas, ya se pueden imaginar cuántas horas de preparación van a ser? 320 horas de preparación. Entonces, por eso, para todos los que quieren ser predicadores, cuando se preguntan, pues el predicador realmente no hace nada, está descansando en su casa, no tiene mucho que hacer. Lo que ustedes tienen que recordar es que si el predicador hace una buena labor, el predicador pasa ocho horas para una hora de predicación. Y si el predicador predica el miércoles, el domingo dos veces, entonces ya tienes 24 horas de una semana para predicar. Por eso, para muchos hermanos que trabajan en lo secular y predican, es casi imposible poder desarrollar muy buenos mensajes. Y por eso no tienen un muy buen contenido, porque no pasan el tiempo preparándose para eso. Entonces la homilética te va a ayudar a eso. Pero además estamos mirando otra vez el propósito, que es muy importante. Si tú recuerdas el propósito, durante la media hora de predicación irás recordando cuál es la razón, el motivo, la causa, la meta de ese tema, sermón, estudio, predicación. Y al recordar eso, te vas a mantener enfocado. No sé si ustedes han visto cuando un hermano o hermana, de pronto, cuando digo hermana, me cura a las hermanas en sus clases, me cura a las hermanas nada más. No sé si han visto que un hermano o una hermana de pronto como que pierde el sentido, ¿no? Y empieza a hablar de muchísimas cosas que no tienen que ver con lo que él quiere decir. Entonces eso pasa porque no se determinó bien el propósito. El propósito, yo le llamo de esta manera para que lo entienda mejor. Tú compras un boleto de avión. Cuando compras el boleto de avión, antes de comprarlo, tú ya tienes el destino donde vas a llegar. ¿Ok? Entonces si vas a ir de aquí a Guatemala y dices, voy a comprar un boleto de avión, Chicago, Guatemala, esa es tu meta. Tengo que llegar a Guatemala. ¿Verdad? No llegas al aeropuerto y dices, ok, a ver, ¿cómo le hago? ¿Dónde voy a ir? Pues a ver, si me voy a México, me voy a, no sé, me voy a Cuba o me voy a Puerto Rico, no. Ya está determinado. Cuando empiezas un sermón, ya está determinada la meta. Y eso es el propósito total del sermón. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿De qué manera puedes determinar el propósito? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para que te ayude? ¿Ok? Número uno, lo puedes saber observando la necesidad de los oyentes. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, como predicadores, como maestro, si eres maestro de jóvenes, maestro de niños, lo que quieres es conocer al rebaño que estás guiando, a la iglesia. Entonces a veces me preguntan, mi hermano, ¿por qué usted sabe todo lo que pasa en una congregación? O sea, no es que yo sea chismoso, ni que los hermanos que me comuniquen sean chismosos, sino que por naturaleza, hermanos, nosotros sabemos todo lo que pasa en la congregación. Si no me dice alguien, me dice alguien más. ¿Sí me entiendes? Eso es por naturaleza. Pero eso me ayuda a mí y eso es muy bueno a mí. ¿Por qué? Porque al saber lo que está sucediendo con la congregación, yo puedo entonces dar mensajes relacionados con las necesidades de los oyentes. Así que cada mensaje que se da, no es un mensaje que se da a deriva, como que digo, ok, a ver qué predico este domingo. No. Cada mensaje tiene un qué? Propósito. Ya está determinado. Basado en las necesidades de la congregación. Otra cosa que hacemos también, o cómo podemos determinar el propósito, es a través de estas preguntas. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi meta? ¿Ok? Una muy buena pregunta. ¿Cuál es mi meta? O también se puede preguntar. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero lograr? ¿Para qué voy a hablar de esto? Y luego una pregunta muy importante. ¿Cuál es el propósito de mi sermón? La diferencia, hermanos, entre un buen sermón y un mal sermón, están totalmente basados en el propósito. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Yo lo veo de esta manera, ok. Los pasos. Número uno, el primer paso para establecer un sermón es orar. Tienes que orar. Orar muchísimo. ¿Por qué? Porque vas a tomar material divino, lo vas a promulgar y quieres persuadir. O sea, necesitas la ayuda de Dios. Santiago 1.6 dice que si alguno tiene falta de misericordia, pídala a Dios y nada sin recorrer. Número dos, después de orar, tienes que establecer el propósito. El propósito. ¿Ok? ¿Qué es establecer el propósito? Eso es lo que están diciendo. Esto es, ya oré, no voy a ir a la Biblia y voy a decir, ok, que donde caiga mi dedo es donde voy a predicar. O donde se abran la hoja es donde lo voy a hacer, ¿no? Porque qué tal si pasa que te sale y Judas se ahorcó. Entonces es un gran problema, ¿no? Entonces no lo puedes hacer así. Si ya oraste, ahora determinas, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero gastar una clase a los jóvenes? Bueno, ¿qué es lo que los jóvenes necesitan? ¿De qué voy a hablar? Por ejemplo, si acerca Halloween. Entonces, si ese es mi propósito, persuadir para que ellos sepan, tengan conocimiento en cuanto a esta fiesta pagana. Entonces yo me derivo así y esa es mi meta y eso me desarrolla totalmente en la Biblia. Eso es algo que tenemos que hacer y que es muy importante hacer. En cuanto a una hermana, enseñando a otras hermanas, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es enseñarles a que tengan una vestimenta más apropiada, más casta. Entonces, ok, ese es tu propósito, esa es tu meta. Por eso se tiene que definir el propósito totalmente antes de poder continuar. Y es muy, muy importante. Ahora, cuando hablamos de propósitos, página número 11, una cosa que vas a saber y que tienes que saber es esto. Hay propósitos generales y hay propósitos específicos. Es muy importante eso. Ok, es muy importante. Voy a dar algunos ejemplos de los propósitos generales. La glorificación a Dios. Los sermones que tienen este propósito son los que hablan de lo que Dios es y de lo que Dios hace. O sea, ese es un propósito general. Voy a hablar en media hora, 45 minutos, una hora, no puedo hablar de la grandeza de Dios, porque es un propósito general. Pero sí puedo desarrollar un buen mensaje que hable en general la grandeza de Dios. ¿Todos me propósitos? Otro propósito general podría ser la conversión a los perdidos o la conversión de los perdidos. Sería otro propósito. Los sermones que tienen este propósito son los que hablan del pecado y sus terribles consecuencias, de la obra de la adentro de Jesucristo, de los requisitos de salvación, de las conversiones, de las bendiciones y de los privilegios a la obediencia. Es un propósito general. ¿Por qué? Porque ponte a pensar en cuanto a este propósito. Vas a hablar de la salvación, pues son muchos aspectos de la salvación. Tu tema puede ser los pasos de la salvación. Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y ser fiel. Esos pueden ser tus temas. Tu tema puede ser la salvación y ese puede ser tu propósito. Entonces, pero tal vez tu propósito sea más extenso y digas, ok, voy a hablar solamente de lo que es el arrepentimiento. No voy a tocar los otros pasos solamente arrepentimiento. Entonces te enfocas totalmente en el arrepentimiento. Por eso es un propósito general, porque son muy amplios. Otro podría ser la edificación de los qué? Creyentes o oyentes. Miren, primera de Corintios, en el capítulo 14, del versículo 3, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. El sermón o la prédica o el estudio puede tener, según Pablo, uno de estos tres propósitos generales. Esto es muy importante y quiero que lo veamos. Dice ahí. Primera de Corintios 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vean ustedes. Número uno, para edificación, para, exhortación, para consolación. Por eso decimos lo siguiente. Cuando uno predica, tiene que saber qué es lo que está intentando hacer. Recuerden que si determinamos correctamente el propósito, hay gente que cuando predica tiene que enfocarse totalmente en cuál es su propósito. Porque si tu propósito es edificar durante tu homilia, homilética, mensaje, predicación, vas a recordar que estás edificando. Si tu propósito es exhortar, es otro tema totalmente distinto. Exhortar se refiere no a regañar. Exhortar realmente no es regañar. Mucha gente sabe regañar muy bien. No se refiere a eso. Exhortar significa dirigir a el lugar correcto mientras se indica cómo se debe de hacer. Dirigir al lugar correcto. Por ejemplo, exhortar sería ¿tú ves que alguien está yendo en un camino incorrecto? Entonces, le vas a dirigir a el lugar correcto, no lo vas a empezar a regañar. ¡Eh! Te está haciendo mal para allá, allá no vas. No haces eso. Porque si el propósito es que sea persuadido, ¿se acuerdan? Con la palabra, la verdad divina, material, así no va a ser persuadido. A través de un regaño. Tienes que exhortarlo, dirigirlo correctamente. Y luego, puede ser de consolación. O sea, puede haber mensajes de consolación. Y uno tiene que considerar la necesidad de los oyentes. A veces sucede que muere algún ser querido de los miembros de la congregación, entonces tu tema tiene que ser de consolación. A veces muere una persona querida en la congregación, tiene que ser de consolación. O sea, no vas a estar exhortándolos, porque el propósito es consolar. Y el tema es consolar. Y tienes que enfocarte en consolar. Y lo mismo pasa con los jóvenes y los niños. Entonces, tú tienes que definir tu propósito general. O sea, ¿cuál es mi propósito? Si mi propósito es edificar, me voy a dedicar a edificar. No puedes, ok, voy a regañarlos y luego lo voy a consolar. No se puede, el espíritu se choca. El espíritu no recibe eso. El espíritu se choca. Ahora, les voy a dar algunos tips para exhortar. Cuando uno exhorta, no puedes empezar el sermón luego exhortando. Y una de las cosas que aprendemos de los profetas es que se puede exhortar de varias maneras, pero la mejor que yo veo que funciona es aquella en la que tú pones a alguien más como ejemplo, dejas que la congregación llegue a un veredicto o a un juicio en cuanto a esta persona y luego se las volteas y se las das a ellos. Porque en este caso ya están de tu lado. El ejemplo que tenemos es David con el profeta. O sea, David hace que, el profeta hace que David esté de acuerdo con su juicio. Y le explica. Había un hombre que tenía una oveja y luego vino otro que tenía muchas. Se la quitó. ¿Qué piensas tú, David? Dice, no, el tal es digno de muerte. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso David es totalmente neutra. Pero si hubiera llegado el profeta y le hubiera dicho, tú eres el hombre, pues hubiera dicho, David, cálmate tantito, espérate. Entonces, cuando estás hablando de esta manera tienes que dar el ejemplo y luego voltearles. Y decir, ok, había un hombre, ¿verdad? ¿Qué dices tú, David? El tal es digno de muerte. El tal eres tú. Ya no se puede regresar a David. Entonces, cuando tú estás haciendo un mensaje, un estudio, si es exhortación, tienes que llevarlo de esa manera. Tienes que dirigirlos de esa manera. Los sermones pueden ser de enseñanza. Pueden ser de enseñanza. Edificación para que me entiendan. Los sermones pueden ser de exhortación. Los sermones pueden ser de consolación. ¿Ok? Otro propósito general podría ser la consagración. La consagración es otro propósito general. ¿Por qué digo que es un propósito general? Porque puedes consagrarte en varios aspectos. Puedes consagrarte a tu familia. Puedes consagrarte a la iglesia. Puedes consagrarte al Señor. Puedes consagrarte a la predicación. O sea, es muy general. Entonces, tienes que determinar tu propósito en cuanto a ello. Otro puede ser la ética cristiana o moral. La ética cristiana o moral. Los sermones que tienen este propósito son los que tienden a estimular al cliente a normalizar su conducta diaria y sus relaciones sociales de acuerdo con los principios bíblicos. Los sermones que llevan este propósito son los que tratan de apartarse de toda especie de mal, como el pleito, el mal vocabulario, los vicios, los mal sentimientos, el buen comportamiento con los demás. Entonces, se puede hacer de esa manera. Estos son algunos ejemplos de propósitos generales. O sea, que es muy general el propósito. No es totalmente, ¿qué? Específico. Pero también tenemos propósitos específicos. Y cuando hablamos de propósitos específicos, podríamos decir que uno de ellos sería la fidelidad del cristiano. Es más específico. Ya no está hablando totalmente de la consagración, porque la consagración es un propósito muy general, muy amplio, pero está hablando específicamente de la fidelidad del cristiano. Otro sería la restauración del infierno. Es un propósito específico. ¿Se fijan? Otro sería la lectura de la Biblia. Es un propósito específico. Otro sería la oración cristiano. El canto cristiano. La ofrenda. La humildad. La reconciliación. Etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia entre un propósito general y un propósito específico es que el propósito general es muy amplio. La gracia, por ejemplo, es muy amplio. La Biblia es muy amplio. Pero ya el propósito específico ya es más específico. La oración. La ofrenda. El estudio bíblico. Ya son más específicos. Entonces, ¿cómo puedes tú definir o determinar tu propósito? ¿Cómo puedes tú definir o determinar tu propósito? Recuerda la necesidad de... Miras la necesidad de los oyentes. Por eso es importante que tú convivas con los oyentes. Ahora, cuando tienes una congregación de menos de 50 miembros, tienes la posibilidad de convivir con todos. Pero cuando tienes una congregación de más de 50 miembros, es imposible convivir con todos. Y yo me les digo, porque yo lo viví. Antes del 2004, 2005, yo tenía la oportunidad de convivir con todos. Llegando después del 2005, cuando subimos más de 50 miembros, fue imposible. Los mismos hermanos de la congregación me empezaban a decir. Me decían, hermano, ¿por qué ya no nos visitas? Pues es que es imposible. El año nada más tiene 52 semanas. Quizás más de 50 ustedes. ¿Qué quieres que haga? No nos puedo ver. Es imposible. Y cuando tienes más de 100 miembros, como el caso de nosotros, pues ya, olvídate. Vas a visitar a alguien tal vez una vez cada tres años, cada cuatro años. Sí, visitas. Sí, te invitan. Y si te apareces sin decirles, se asustan. Entonces, tienes que tener precaución. Pero aún así puedes conocer las necesidades de todos ellos. Y eso es muy importante. Otra manera de determinar el propósito, ¿cómo es? ¿Se esvapó la...? Oye, todavía está. Otra forma de determinar el propósito. ¿El tiempo que se acerca con el psicólogo? ¿Halloween? ¿A la semana santa? Muy bien. ¿Recuerdan nada más? ¿Se determinan propósitos ante esas preguntas? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué quiero yo lograr con esto? ¿Qué quiero yo llegar a personal? No se les olvide. Es la manera de determinar. Una es a través de la necesidad de los oyentes. Dos, a través de hacerme esas preguntas. ¿Cuál es mi meta? ¿Qué quiero lograr con hacerlo? Y eso te va a ayudar a determinar cuál es el propósito. Otra pregunta es, ¿por qué creen que es importante determinar el propósito? Porque el propósito te va a dirigir dónde vas a llevarlos. Una vez más, no te subes un avión si no sabes dónde lo llevabas. Realmente un sermón, una prédica, un estudio es, tú subes a todos tus oyentes en el avión y se van contigo. Y no los vas a llevar para dar la vuelta al mundo y no llegar a ningún lugar. Sin embargo, así pasa con muchos hermanos. Dan la vuelta al mundo y no llegan al lugar. ¿De qué habla el hermano? Quién sabe. Pero visitamos un resto de lugares. ¿Qué visitamos? Como 10 libros, como 30 versículos y ninguno lo vimos. En mi experiencia y en mi opinión, creo yo que es mejor utilizar menos versículos que muchos versículos. Hay predicadores que utilizan hasta 50 versículos en cada clase, en cada sermón. Creo que eso es incorrecto, por varias razones. En mi experiencia creo que es mejor exprimir. Porque Pablo dice, es mejor decir 5 palabras con entendimiento que 10 mil sin que lo logre. Y cuando estás aventando un versículo, otro versículo, otro versículo, entonces espérate tantito, ¿no? Vamos por partes, ¿no? Eso es mucho para mí. Eso sí, en mi experiencia. Muy bien, entonces el propósito determina dónde los llevas. Recuerda, tú te subes a todos en el avión y te vas. Tienes que saber cuál es tu propósito. Puede ser un propósito general o el propósito puede ser ¿qué? Específico. Tú lo vas a determinar. Eso lo determinas tú. Tú decides eso sin lugar a ver. Muy bien. Entonces ahora, una vez que está definido tu propósito, una vez que está definido tu propósito, ya tienes tu propósito. Número 2. ¿Qué sigue? Número 3. Lo que tienes que hacer es que tienes que añadir el texto de tu propósito. O sea, si vamos a hablar, dice Pedro, primera carta de Pedro 4.11, si alguno habla, abre conforme las palabras de Dios. Entonces, ¿qué no puedes hacer? No puedes decir, ok, este es mi propósito, pero no hay apoyo bíblico para mi propósito. O sea, si tu propósito es algo, cualquier cosa que tú tengas en la mente, lo primero que quieres hacer es que haya un apoyo bíblico para tu propósito, por lo tanto que haya un texto base o textos que te van a ayudar a persuadir a todos. Recuerda los tres puntos. Número 1. Material. La palabra de Dios. Número 2. Comunicación verbal. Número 3. Persuadir. ¿Cómo nos voy a persuadir si mi propósito no tiene apoyo en un texto? Va a ser imposible. Tiene que tener tu propósito texto. Y es muy importante. Y para tener texto es muy importante esto. El texto se va a determinar basado en tu propósito. Por eso, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando vas a hacer una clase bíblica? Orar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Determinar tu propósito. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Buscar un texto que te apoye. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora, hay dos formas de buscar texto. Esto es muy importante. El texto se busca a través del estudio bíblico. Tienes que estudiar constantemente la Biblia. Tienes que leer constantemente la Biblia. Y hay dos cosas importantes. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar. Leer es, tú lees 5, 10 capítulos de la Biblia en 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Eso es leer. Pero estudiar es tú tomas una palabra palabra y vas a profundizarte en esa palabra. Eso es estudiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a través de tus lecturas vas a ir viendo varios textos. Y cuando tengas un determinado propósito, te vas a acordar de esos textos automáticamente. Pero si tú has estudiado un versículo y te has profundizado en ese versículo, lo que va a suceder muchas veces es que cuando tú tengas un propósito, te vas a acordar de ese versículo que has estudiado con profundidad. Y muchas veces un versículo es suficiente para todo el propósito de tu mensaje de YouTube. Vamos a ver lo que significa el primero texto. El primero texto viene del latín textus, que significa tejido y denota la trama de un discurso. Es lo que es texto. Texto es texto, que significa tejido. Ahora, ¿cuál es la función de un texto? Una vez más, la función de un texto es que el tema, los principios o los asuntos principales tienen que estar basados en ese texto. En ese texto. Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, mi tema es el suicidio. El suicidio. ¿Qué es lo primero que a ustedes se les llena a la mente cuando digo el suicidio? Yo quiero enseñar a los hermanos que el suicidio es malo. Judas. Judas, muy bien. ¿Es lo único? No matarás. Ok, no matarás, muy bien. Entonces, pero entonces ahora tienes que tener conocimiento bíblico para saber dónde se ponen ese texto. Y Judas se ahorcó. Pero ¿cuál es mi propósito? Si mi propósito es específico, quiero decir, ¿por qué es malo suicidarse? Entonces, basado en esa pregunta, vas a desarrollar tu prédica. Tu prédica. ¿Por qué es malo suicidarse? Porque no me corresponde a mí quitar la vida. ¿Por qué es malo suicidarse? Porque el asesinato automáticamente me mandará al infierno. ¿Por qué es malo suicidarse? Porque formaré tristeza y dolor en aquellos que me aman. Por eso es malo suicidarse. Pero ¿cuál es mi texto base? Judas se ahorcó, puede ser. Pero pueden ser otros también. Que es tu tema base, tu texto base, que va a desarrollar totalmente todo tu mensaje. Esa es la función. ¿Cuáles son las ventajas de tener un texto? Señala la tarea inicial del predicador, que es la de interpretar el texto. El texto. El texto. El texto. Gracias por ver el video